La ciudad de Orihuela Ningún oriolano ni ninguna oriolana Le debe nada a Miguel Hernández Al revés, Miguel Hernández es grande Porque su pueblo, sus conciudadanos Quieren que sea grande Animal de mediodía La medianoche te turba Lejos anda el sol Cerca la luna No puedo olvidar Que no tengo hadas Que no tengo mal Verdad ni nada Con que irte a besar Animal de mediodía La medianoche te turba Lejos anda el sol Cerca la luna No puedo olvidar No puedo olvidar Que no tengo hadas Que no tengo hadas Que no tengo más ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico!